En cualquier película que va a salir en 2021, ya fíjalo, nosotros lo tenemos, señora, no duden, por favor. Así es, y somos gente rebelde, nosotros los piratas todos nos tengo la ley, somos rebeldes y cantamos rebeldía. Sí, gracias, un abrazo. La verdad es que Sucre siempre nos ha demostrado tanto cariño que la plaza obligatoria es siempre venir. Y ha sido una hermosa velada, solamente recordar, va a ser siempre, digamos, de esa casa llena, de un público muy cariñoso y un show que realmente nos está gustando mucho hacerlo. Los piratas realmente están haciendo de las suyas porque el público responde a los... Son piratas de música, piratas así, fonográficos, los que viven pirateando a la gente, robándole sus canciones. Y nosotros somos una especie de piratas artísticos porque sabemos todo tipo de géneros. Hacemos una improvisación de jazz y de reggaetón y terminamos con un salai. Además está el Pocholo y su marido retornando de más de un año y medio de haber estado de vacaciones. Casi dos años no ha estado el Pocholo y su marido en el escenario. Así que estamos bien descansaditos, el Pocholo lo está haciendo de las suyas también. Espero que se revele esta oportunidad. Anoche estaba así de revelarse así. Y al final, bueno, esa es la renovación del Pocholo. Está completamente libre económicamente, tiene su propio negocio. Ya no depende de la marida, ya no se le tiene que pedir plata, ya no tiene que hacer nada. Solamente tiene que trabajar en lo que le gusta, que es su pasión. ¿Cuál es la pasión del Pocholo? Eso no se las cuento. Por ejemplo, casi en mi te lo siento. A ver, si la con. Pálo, 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 pálo. Pálo, pálo. Ci intenta, papito. Ci intenta, papito. Pálo, pálo. Ci intenta, papito. Pálo, pálo, pálo. Ci intenta, papito. Pálo. Fasco Trompeta 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 Por eso es lo que nos lleve más que nuestro fortuna Trompeta 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 Gracias.